... Ha llegado el momento de actualizar el estado de las carreteras españolas con la colaboración de Wish. Muy buenos días y bienvenidos. Hoy es jueves 10 de marzo de 2022, son las 9 y 2 minutos, las 8 y 2 minutos en las Islas Canarias. Esto es el boletín de tráfico Diocio News Radio. Yo soy... ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Qué gallaco, eh! A ver... Un momentito... ¡Ya! Me he recuperado. Yo soy Lorenzo Sastre y me podéis acompañar en este viaje virtual para conocer la situación del tráfico en vivo en todo el país. Y empezamos, como siempre, por Cataluña. El tráfico en Cataluña en general se encuentra fluido. Si nos acercamos a la provincia de Barcelona vemos como aquí la cosa cambia. Tráfico ligero con puntos de tráfico moderado y tráfico inusual. En la B10 entre Santa Adrià del Besòs y la zona franca. Tráfico denso, 31 minutos para hacer 11,1 kilómetros. Son 12 minutos de retraso. En la B20 entre Santa Andréu del Palomar y Esplugal del Llobregat. Tráfico denso, 27 minutos para hacer 10,8 kilómetros. Son 10 minutos de retraso y empeorando. También tenemos tráfico moderado en los puntos habituales. B23, C31, C32, C35, AP7. Pero eso ya es lo habitual a esta hora de la mañana en este punto. Nos vamos a la provincia de Girona. Vemos que la circulación en general se encuentra fluida. Tenemos accidentes en la A2 cerca de Can Jordi. Encontramos un accidente reportado hace 6 minutos. De momento no está reportando retenciones de tráfico. Y también en el cruce de la C250 con la GIF 6703. Hace dos minutos ha sido reportado otro accidente. Y ahora nuestro viaje nos lleva hasta la provincia de Lleida. Donde la circulación también se encuentra fluida. Hubo un pequeñísimo punto de tráfico ligero en el interior de la ciudad de Lleida. Circulación fluida en la provincia de Tarragona. Así que nos adentramos en la ciudad de Barcelona. Nos vemos aquí como tenemos circulación ligera con puntos de tráfico moderado denso. Lo habitual a esta hora de la mañana. Con un accidente reportado en la vía Augusta de Barcelona. Ha sido reportado hace menos de un minuto por Tankor. Y nos está reportando un poco de tráfico moderado. El resto de la ciudad de Barcelona se encuentra con la circulación habitual a esta hora de la mañana. Continuamos nuestro viaje. Nos vamos a la Comunitat Valenciana con circulación fluida en general. También tenemos circulación fluida en la provincia de Valencia. Con puntos de tráfico ligero moderado. Y un accidente. El AV30 cerca del barrio de la Luz. Este accidente ha sido reportado hace 31 minutos. Y nos está reportando tráfico de nivel moderado. Así que habrá que estar muy pendiente de ese punto en el día de hoy. Continuamos nuestro viaje. Nos vamos a la región de Murcia. Con circulación fluida en general. Con algún pequeño punto de tráfico ligero. En Andalucía la circulación se encuentra fluida. Con los accesos a Sevilla también fluidos. También tenemos circulación fluida en Extremadura. En Castilla, La Mancha y en Aragón. Con los accesos a Zaragoza fluidos. En Navarra y La Rioja también presentan circulación fluida. Así que es momento de irnos a la Comunidad de Madrid. Tráfico ligero con puntos de tráfico moderado denso en la Comunidad de Madrid. Tráfico inusual. Empezamos por la A2. Entre el parque empresarial de las Mercedes y el cementerio. Donde podemos encontrarnos con este tráfico denso. 17 minutos para hacer 7,7 kilómetros. Son 10 minutos de retraso. Y está empeorando. En la M50 entre el polígono industrial Los Rosales. Cerca del polígono industrial de Los Rosales. Tenemos tráfico denso. 13 minutos para hacer 6,1 kilómetros. Son 10 minutos de retraso. Y está mejorando. En la M30 entre el hospital universitario 12 de octubre. Y el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena. Tráfico denso. 20 minutos para hacer 4,8 kilómetros. Son 13 minutos de retraso. Y está empeorando. También en la M30 pero en el lateral. Entre Madrid y el cementerio Nuestra Señora de la Almudena. Tráfico denso. 32 minutos para hacer 2,9 kilómetros. Y está mejorando en este caso. Y en la A6 entre la organización La Florida y la organización La Rinconada. Tráfico denso debido a un accidente. Son 15 minutos para hacer 4 kilómetros. 12 minutos de retraso. Está mejorando. Además accidentes en la A42 cerca de Getafe. Ha sido reportado por Wax 91. Este accidente que nos está reportando tráfico moderado. En la A6 como decíamos. Cerca de la Rinconada. También ha sido reportado un accidente hace 7 minutos. Que nos está reportando tráfico denso. Nos adentramos en la ciudad de Madrid. Vemos como la circulación se encuentra ligera. Con puntos de tráfico moderado denso. Que viene a ser lo habitual que nos encontramos cada mañana. Ahora es momento para irnos a la comunidad de Castilla y León. Con circulación fluida. En el norte Galicia y Asturias presentan circulación fluida. Cantabria y el País Vasco también cuentan con circulación fluida. Volvamos ahora a las islas Illesbelears. Presentan circulación fluida con tráfico inusual. En la MA15 entre Asturó y Rafa del Nou. 13 minutos para hacer 2 kilómetros. Son 11 minutos de retraso. En la MA15 entre Sa Casa Blanca y Asturó. Donde encontramos tráfico denso. 12 minutos para hacer 2,3 kilómetros. Son 10 minutos de retraso. Y está empeorando. En la MA13 entre Escaúis y el polígono de San Castelló. Tráfico denso. 19 minutos para hacer 6,6 kilómetros. Son 14 minutos de retraso. Y en la MA19 entre Serenal y Esmolina. Tráfico denso. 22 minutos para hacer 10,1 kilómetros. 16 minutos de retraso. Y está empeorando. Como vemos mañana complicadita en las Islas Baleares. Nos vamos a las Islas Canarias. Donde la circulación se encuentra fluida. Y para finalizar como siempre. Ciudades autónomas. Tanto Ceuta como Melilla. Presentan circulación fluida. Actualizamos esta información en poco más de 30 minutos. Muchas gracias. Y hasta aquí la información del tráfico. Con la colaboración de Waze.